El Tribunal Penal de Pérez Celedón realizará el miércoles 1 de agosto un juicio contra un imputado identificado con el apellido Rojas por el delito de tentativo de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Navarro. En horas de la noche del 17 de octubre de 2017, el ofendido se encontraba en la casa de habitación de su compañera sentimental, ubicada en las cercanías de un centro educativo en cañas de Buenos Aires de Punta Arenas. En apariencia, al sitio se presentó el acusado, quien discutió con el agraviado. Luego sacó un arma blanca y se abalanzó sobre éste, no logrando su cometido, pues la víctima se resguardó detrás de una motocicleta para evitar el ataque. Supuestamente, Rojas procedió a tirar al suelo la motocicleta, dañando el asiento de la misma con el arma blanca y luego le quebró los espejos. Aparentemente, momentos después, el investigado se presentó en la casa de habitación del ofendido, quien vive a pocos metros de la casa donde ocurrieron los hechos. Ingresó a la propiedad sin ningún tipo de autorización y se abalanzó sobre Navarro. La víctima logró interponer sus manos y así evitó que el acusado acabara con su vida. Producto del ataque, el ofendido resultó con dos heridas en su mano derecha.